Para hacer un diagnóstico por la espalda, colocamos a la persona tendida en prono, boca abajo, con los brazos caídos y relajados. Es mejor con los brazos extendidos a los lados de la camilla, con el fin de dejar la espalda sin tensión. Yo suelo retirar la sábana al paciente para hacer una mejor observación. Con la espalda descubierta puedes ver bien las distintas elevaciones que la espalda presenta. Lo primero que yo hago es agacharme para ver los distintos desniveles que la espalda tiene, donde hay elevaciones o abultamientos anormales y donde hay vacíos y hundimientos. Las áreas de la espalda que están yisú, yisú son las áreas más llenas, más tensas, más abultadas. Y las áreas que están en kíyo suelen ser las más vacías, las más flojas o las más hundidas. Es normal, por ejemplo, ver en esta zona del hígado y de la vesícula una elevación o un abultamiento en personas que tienen muchos cálculos biliares en el hígado y la vesícula. O se eleva esta zona en personas que tienen el hígado inflamado o hígado graso. En estos casos vamos a ver una elevación en esta zona del lado derecho de la espalda. Esto también es frecuente en personas que acumulan mucha ira, en personas que acumulan mucha rabia, enojos, en personas irascibles. Y las zonas que aparecen más planas o más deprimidas o hundidas de lo normal es porque hay un vacío o debilidad en el órgano correspondiente. Debes fijarte en el dibujo que te muestro de las zonas de diagnóstico. A medida que vayas practicando y reconociendo diferentes espaldas verás los desequilibrios esqueléticos pronunciados como la excesiva redondez torácica, lo que es la asifosi o joroba, y dejarás de confundirlos. Se puede confundir perfectamente, por ejemplo, una asifosi, lo que es una joroba, con el protector del corazón jitsu, el protector del corazón tenso o bloqueado. Las personas con esta parte demasiado dura o demasiado elevada puede indicar una desarmonía en el protector del corazón, lo que llamamos también el pericardio. Y un poco más arriba, un poco más arriba nos indica el corazón, el estado del corazón. Hasta las contracturas en esta zona pueden causar alteraciones en los nervios cardíacos o pulmonares, si la contractura está un poco más arriba, en la zona de diagnóstico de pulmones. En caso de la zona del pulmón, también indican las emociones asociadas a pulmón, como son la pena, la tristeza, la melancolía, la aflicción. Cuando la persona tiene miedos o ha vivido etapas de temores o tiene desarmonías renales, cálculos renales, etc., es frecuente ver uno de los dos riñones más elevados que el otro, o incluso los dos riñones alterados y doloridos a la presión. Cuando estás presionando o dando un masaje y la persona no soporta la presión en alguna zona, te está indicando una alteración en el órgano correspondiente a esa área. Todas las contracturas indican una alteración física o emocional correspondiente a los órganos relacionados. Cuando la persona vive conflictos de territorio o infecciones urinarias como la cistitis, se refleja con bursitis o inflamaciones en las zonas del hueso sacro y de la quinta vértebra lumbar. Normalmente se refleja la vejiga urinaria entre la quinta con sacro y todo el hueso sacro. La zona del hueso sacro se puede ver más elevada, más dolorida en este caso, más tensa o más llena. La zona que en el dibujo muestro el bazo por encima de la cintura también sirve este diagnóstico para el páncreas. Este círculo corresponde a bazo-páncreas. Aquí se refleja tanto las desarmonías del bazo como las del páncreas. Los problemas del estómago se reflejan en el lado izquierdo del cuerpo, de la espalda. Muchas personas he notado que tienen elevada y dolorida la zona de diagnóstico de estómago cuando presentan sobre todo problemas digestivos de larga duración o cuando viven situaciones que no soportan, situaciones que no digieren con las vivencias diarias con personas de su entorno. Y muchas personas suelen tener a la vez dolor y elevación en la zona del estómago y también en la zona de hígado y vesícula. Las desarmonías en el intestino delgado se notan a la altura de la cintura aproximadamente. La mala absorción de nutrientes y las intolerancias alimenticias aquí se ven reflejadas también. Las desarmonías en el colon o intestino grueso se reflejan en los laterales a la altura de las crestas ilíacas. Si estas zonas están doloridas y abultadas, indican desarmonías en el intestino grueso. El estado de los riñones se refleja encima de cada riñón, pero también por encima del hueso sacro, en las vértebras lumbares desde la segunda vértebra lumbar hasta la cuarta aproximadamente. Cuando una persona suda más en diferentes zonas de la espalda que otras, también hay que tenerlo en cuenta, porque te puede estar indicando la humedad o la deficiencia de energía o el estancamiento que tiene ese órgano, esa zona donde está sudando. Y el sudor en esta zona de la espalda nos puede aclarar bastante. Cuando te agachas y miras hacia los homóplatos y la parte alta de la espalda, notas si está más elevada la zona del homóplato izquierdo o la zona del homóplato derecho. Y con eso sabes, antes de tocar a la persona, en qué lado suele tener más contracturas. Si una persona suele tener más tensiones y más dolor en el lado izquierdo de su espalda, es porque la mayoría de los problemas y conflictos se los crea su familia, su parte afectiva, la parte más sentimental, la pareja, los hijos, los padres, tus hermanos, en sí nuestros seres queridos. Todo eso va a la parte izquierda de la espalda. Y si una persona tiene con más frecuencia, más cargada la parte derecha de la espalda y con más contracturas y con más dolor, es porque sus grandes preocupaciones y conflictos están creados en el trabajo, con el jefe o con los compañeros de trabajo, incluso si eres jefe, pues con tus empleados. Y también conflictos con los amigos, con todo lo externo, todo lo que vives fuera del entorno familiar. Esa zona pertenece al lado derecho del cuerpo. Ahí es donde van los dolores. Otro dato importante es el aspecto de la espalda. Esta espalda que estoy tocando me está indicando que esta persona ha tenido durante largo tiempo acumulación de cálculos biliares en vesícula y en el hígado. Se nota porque le han ido saliendo con el tiempo lunares y manchas, manchas hepáticas, sobre todo entre los homópatos. Incluso esta persona ya no tiene vesícula biliar porque se la estirparon antes de conocerme a mí. Y a medida que va haciendo limpiezas hepáticas, esos lunares y manchas se van quitando, van desapareciendo. Yo cuando analizo y le hago un diagnóstico a la persona, lógicamente le hago un interrogatorio para ver ciertas enfermedades, operaciones o dolencias que ha padecido o que padece. Y al verle la espalda ya me indica el estado de todo su cuerpo y saco una idea bastante acertada de las desarmonías o enfermedades que tiene. Es lo primero que yo analizo en su cuerpo, la espalda. Y después de la espalda le analizo el resto del cuerpo, los pies, que es muy importante, los signos en los pies, el tono y el estado de la piel. También le analizo el estado de la cara, de los ojos, el pelo, le miro las uñas, los lunares que tiene por todo el cuerpo, por supuesto, y las verrugas, las cicatrices también que tiene. Le pido que me muestre la lengua porque la lengua también dice mucho del estado del cuerpo. El olor de su piel, lo dice todo, el tono de su voz. Le analizo también el abdomen o lo que llamamos en medicina tradicional china el jara. Y de cada detalle de su cuerpo saco un análisis. Y eso unido a la conversación que voy manteniendo con la persona, pues consigues analizar todo, sacar conclusiones de todo. Y es curioso porque las personas se creen que soy sabia o que soy adivina o vidente, porque les doy el diagnóstico completo de todas sus dolencias y enfermedades, incluso de las emociones y conflictos que viven o han vivido. Y lógicamente la persona se queda sorprendida de que sepa toda su vida solo analizándole el cuerpo. Y yo no soy adivina, no soy adivina. Esto es medicina tradicional china. Y el cuerpo, el cuerpo habla con señales, el cuerpo expresa con dolor o con enfermedad todo lo que tú callas, todo lo que tú callas y guardas en tu interior. El cuerpo lo expresa por ti, expresa los sentimientos y emociones que tú reprimes. Bueno, decirte que también iré subiendo vídeos de análisis de otras partes del cuerpo, porque yo hago análisis, como he comentado, de muchas zonas del cuerpo. Ya iré subiendo otros vídeos. Bueno, ya solamente decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.